Juan Sebastián recorrió los caminos de Guanajuato en un pequeño espacio y en tan solo dos horas se echó a la bolsa a casi 7000 personas que desgastaron sus gargantas con el grito de Ajúa. Juan Sebastián demostró con su show el talento que le ha valido obtener más de 10 premios Grammy. Juan Sebastián demostró con su show el talento que le ha valido obtener más de 10 premios Grammy. Juan Sebastián demostró con su show el talento que le ha valido obtener más de 10 premios Grammy.